Calcula el ángulo por el que se debe elevar un poste de concreto que pesa 1000 kilogramos fuerza y que recorrerá 12 metros durante 3 segundos. Considera que la maquinaria trabaja a 1500 joules. Como inciso A obtenemos la masa. En este caso la fórmula es masa es igual a fuerza entre de gravedad. Sustituimos los valores de la fórmula. Masa es igual a la fuerza. En este caso son 1000 kilogramos fuerza. Esta sería la fuerza. La gravedad que es constante 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces dividimos 1000 entre 9.81 y nos va a dar 101.9 kilogramos. Esa sería la masa del poste. Ese sería el inciso A. Inciso B. Calcular la aceleración. Entonces tenemos velocidad es igual a distancia entre de tiempo. Sustituimos los valores de la fórmula. Velocidad es igual a la distancia. En este caso nos dice que son 12 metros de recorrido. Aquí lo ponemos. Esta sería la distancia. El tiempo. ¿Cuánto? 3 segundos. Durante 3 segundos. Entonces dividimos 2 entre de 3 y nos va a dar 4 metros sobre segundo. Ya una vez que tenemos la velocidad. Ahora vamos a sacar la aceleración. Aceleración es igual a velocidad entre de tiempo. Sustituimos los valores de la fórmula. Aceleración es igual. La velocidad nos dio 4 metros sobre segundo. El tiempo. Son 3 segundos de recorrido. 4 entre de 3 es igual a 1.33 metros sobre segundo. Ese sería la aceleración. El inciso B. Ahora vamos con el inciso C. Sacamos el coseno del ángulo. En este caso tenemos coseno del ángulo es igual a W entre de distancia por masa por aceleración. Sustituimos los valores de la fórmula. Coseno del ángulo. ¿Cuánto vale W? Que en este caso viene siendo el trabajo. 1500 Joule. Aquí lo tenemos. 1500 Joule. Ahora, la distancia. En este caso ya habíamos dicho que recorre 12 metros. Ponemos 12 por la masa. En este caso son 101.9 kilogramos. Aquí lo tenemos. 101.9 kilogramos. Esa sería la masa del poste. Por la aceleración. La aceleración nos dio 1.33. Aquí está. 1.33 metros sobre segundo. Ahora dividimos. En este caso 1500 Joule. Y vamos a multiplicar el denominador. Que sería 12 por 101.9 por 1.33. Y nos va a dar 1626.3. Entonces dividimos 1500 entre 1626.3. Y nos va a dar 0.9223. Con este valor vamos a obtener los grados. Primero. Tenemos nuestra calculadora. Como número 1 ponemos Shift. Como número 2. Como nos dice que es coseno. Apretamos la tecla del coseno. Como número 2. Como número 3. Escribimos este valor en la calculadora. 0.9223. Como número 4. Apretamos la tecla donde hay unas comitas en nuestra calculadora. Y después le damos igual. Y nos va a dar 21.67 grados. Ese sería nuestro resultado. Obrigado. Así.